Hola, hola, seguidores de MADtv Sports, bienvenidos a todo lo que debes saber acerca de la Copa Mundial de Clubes 2025. En esta ocasión habrá muchísimos más equipos, pero bueno, antes, por supuesto, queremos invitarte a que le des un buen me gusta a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido de MADtv Sports. ¿Qué traemos para ti? Ahora sí, vamos con el video. En esta ocasión serán 32 equipos y la FIFA menciona lo siguiente, el Mundial del 2025 será la cita más destacada de la élite del fútbol profesional masculino de clubes. Estados Unidos ya reúne la infraestructura requerida y un interés enorme en todo el país, por lo que resulta el anfitrión ideal para acoger la primera edición de esta nueva competición. Ha declarado el presidente Gianni Fantino que ahora que ya se han clasificado algunos de los clubes más importantes del mundo, los aficionados de todos los continentes viajarán a Estados Unidos de dos años cargados de energía y entusiasmo, con motivo de esta cita histórica que se enmarca en nuestra misión de lograr un fútbol realmente global. ¿Cómo se van a repartir o cuáles serán los participantes? Primero tenemos al Gilal de Arabia Saudita, al Ali de Egipto, Widad Casablanca de Marruecos, Monterrey, campeones de la CONCACAF, Seattle Saunders, campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Palmeiras, campeón de la Comebol Copa Libertadores 2021, Flamengo, campeón de la Comebol Copa Libertadores 2022, Chelsea, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2020-2021, Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2021-2022, Uruguay Reds Diamonds, campeón de la Liga de Campeones de la FC 2023, Club León, campeón de la CONCACAMPEONES 2023, y Manchester City, el último campeón de la UEFA Champions League. En febrero del 2023, FIFA definió cuál será el esquema para repartir las 32 plazas entre las confederaciones continentales con sedes a definir. UEFA, 12 clubes, campeones de la Champions League del 2020 al 2021, al 2023 y 2024, y las 8 plazas restantes se asignarán según el ranking de clubes de la confederación. Conmebol, 6 clubes, campeones de la Copa Libertadores del 2021 al 2024, y las 2 plazas restantes se otorgarán en el ranking de clubes de la confederación. CONCACAF, 4 clubes, campeón de la CONCACAMPEONES 2021-2024, AFC, 4 clubes, campeones de la FC Champions League del 2021 al 2024, 4 clubes, campeón de la CAF Champions League del 2021 al 2024, y un club entre los campeones de la OFC Champions League del 2021 al 2024, donde se clasificará el que estar mejor ubicado en el ranking de clubes de la confederación. País sede, 1, el acceso del equipo que ocupa esta plaza se determinará más adelante. Así que ustedes, ¿qué opinan que se haga un mundial ahora con muchísimo más equipos y que retome ahora muchísimo más importancia, a diferencia de antes que era simplemente una competencia bastante pequeña? Muchísimas más competencias, Real Madrid será el protagonista, Manchester City seguirá reinando ahora que ya tiene una era estelar. Compete Guardiola, déjanos tu opinión ahí en la caja de comentarios.